Este es el momento mágico de la tarde. El momento más ilusionante, sin duda. Con Pedro III de Navarra y V de Alemania. Exacto. ¿Qué tal, Pedro? Bienvenido, buenas tardes. Bien hallado. Con lo bien que habías empezado, ya te me has cruzado. Cada día te pone un cargo, ya lo sabes. Ayer le llamé a Pedro Pedro Supremo. No, Pedro I. Y Pedro Supremo al final también. Intentando mejorar, intentando arreglar. Aún me estoy recomponiendo del número que me apareció. Espectacular. Impresionante. Momento mágico que hoy también va de cartas. Más que cartas, cartulinas. A ver. Porque sí, son cartas, pero no son cartas. Ajá. Es que nos las quiero enseñar mucho porque tienen sorpresa. No miramos nada, ¿no? No, sí, pero os anticipo. Son dos tipos de cartas. Las cartas normales son rojas o negras. Estas no son ni rojas ni negras. Son, fijaros, qué cartas más especiales. Que no, muy sanfermineras. Sanfermineras total. Muy de cartel de San Fermín, ¿no? De hecho, algunas son carteles, posteles… Lo que es el poster de San Fermín. Sí. Cartel anunciador. Y otras son el logotipo de Navarra Televisión. Nuestro logotipo. Quinto aniversario de Navarra Televisión, por cierto. Ha quedado muy logrado. Has visto, muy logrado. Perfecto. Vale. Pues a ver si ahora estáis vosotros filo. Vamos a mostrarlo con detalle, ¿no? Podemos, ¿no, chicos? Mira, qué maravilla de cartulina Navarra Televisión. Ahí lo tenemos. Y aquí este cartel maravilloso con caravinagre. Echándose la siesta. Venga, lo ponemos ahí y aquí. Bueno, pero… Venga, adelante. Más, más. Hay más, ¿eh? Porque tengo, fijaos, tengo también el póster de otros años. Sí. Tenemos más logotipos. De hecho, os voy a proponer un juego, ¿vale? Sí. Para este juego, ayer jugábamos un poquito con la intuición de Fermín y Nico. Hoy quiero jugar con vuestra intuición. Vale. ¿Vale? Vamos a poner a prueba, David. Os voy a poner a prueba. Estamos trabajando mucho en esta sección, ¿eh, Pedro? Uy, ya me estoy cansando ya, ¿eh? Madre mía. Es la intuición, chicos. Es la intuición. Quiere decir que os dejáis llevar. Eso te pasa menos. Que sale, conseguiremos un milagro como el de ayer. Que no sale, decimos que nos ha fallado la intuición. Claro. Y ya me estoy concentrando. ¿Tú, Alberto? La culpa es la de la intuición. Eso es. Concentrando. Vamos a concentrarnos. Quiero que de verdad os guíéis por la intuición, no que intentéis adivinar nada. Sí. Por ejemplo, mirad. Yo os voy a preguntar. Sí. Podéis responder. El que primero responda es al que le haré caso, ¿vale? Porque será el que tiene la intuición más fuerte. En caso de que lo hagáis a la vez, os tenéis que poner de acuerdo. O igual coincidís en vuestra intuición, ¿vale? Vale. Por ejemplo, si yo os pregunto esta carta, ¿qué creéis que es? ¿Un póster o el logotipo de Navarra Televisión? ¿El logotipo de Navarra Televisión? Un cartel de póster. Ha sido ya la primera, le vamos a hacer caso. Entonces, lo vamos a poner en la columna del logotipo de Navarra Televisión. No pasa nada, tenéis más oportunidades. ¿Esta carta que creéis que es un póster o un logotipo de Navarra Televisión? Mira, ha sido… Te he dejado, Alberto. No me dejas hablar. Te he dejado, Alberto. Espera, espera. Luego hay que ver quién se equivoca más o quién acierta más, ¿vale? ¿Esta qué es? ¿Un póster o un logotipo? Logotipo. 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 ¿Póster? No sé quién ha sido primero. Tú, tú, tú. Logo, por lo menos. Pues lo ponemos aquí. Os voy a decir una cosa. Hay la mitad de logotipos y la mitad de póster. Lo digo porque… Bueno, como queráis, ¿eh? Vuestra intuición es la que manda. ¿Esto qué es? Póster. ¿Esto qué es? Póster. Logotipo. Una cosa también os voy a decir. Si vuestra intuición de repente os ataca y tenéis una contraintuición, es decir, habéis dicho logotipo, yo lo he puesto aquí, pero de repente vuestra intuición dice no, 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 que me he equivocado. Quiero que sea póster. Vale. Podemos cambiarlo, ¿vale? ¿De momento queréis que vais bien? No, yo creo que… Esta no es logotipo, es póster. Esa es mi intuición. Esa es mi intuición. Yo no la digo. O sea, que creas que esta no es un logotipo, que creas que esto es un póster. Te has dejado llevar, nada más. Te has dejado llevar. Te está engañando. Pero por la intuición interna que es muy buena. No sé. Me has dejado alucinado. Porque yo pensaba que os habíais equivocado, pero muy bien, muy bien, muy bien. Pero ¿qué es esto? Yo soy muy de la intuición. Tienes una intuición muy fuerte, ¿vale? Venga, seguimos. Logotipo o intuición iba a decir. Yo creo que logotipo. Logotipo. Póster. 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 Logotipo. Logotipo. Madre Gavita, trajo un poco. No sé si intuición, pero rápido hay sentido. Estoy pensando. No pienses. Intuición. Logotipo. Logotipo. Ay, no, no. Póster. Póster. Bueno, da igual. Tu intuición es fuerte. Va, seguir. Póster. Póster. Logotipo. 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 Póster. 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 Logotipo. Logotipo. Póster. Póster. ¿Poster? He dicho antes logotipo. ¿Logotipo para él? Espera, que se nos acaban… Vamos a hacer más. Igual, exactamente igual. ¿Poster o logotipo? Eh… Logotipo. Logotipo. Poster. Poster. Logotipo. Poster. ¿Has dicho póster? Sí, sí. Puede que me equivoque. Puede que me equivoque. No he querido manipularos. ¿Qué hacemos? Logotipo. Poster. Poster. Logotipo. Tened cuidado, porque os puedo estar condicionando. Porque yo hago así y a lo mejor… Sí, sí. Claro, claro. Tomás, tú te condicionas enseguida. No, te condicionas. Déjame decirlo a mí ahora. Esa es póster. Venga, va. Esta es póster. Poster también. Espera un momentito, porque ahora tengo yo una intuición. Y creo que estas dos cartas, las dos… O las dos son logotipo o las dos son póster. Las dos son logotipo. Oh, Dios mío. Sois muy buenos, ¿eh? Te estás quedando. Sois muy buenos. Yo me estoy quedando sin baratas. Después del programa te casas conmigo. Espera que… Tengo el anillo con el corazón. Chicos, hay que comprobar, son muchas. Alguna que acertemos, tampoco te crezcas tú ahora, ¿eh? Ay, sí que yo subí. Gracias, Pedro. Se me sube. Si te vienes arriba, muy rápido. ¿Qué hacemos? Logotipo. Logotipo. Poster. Poster. Logotipo. Logotipo. Poster y póster. Poster y póster. Muy bien, muy bien, te he visto seguro. Logotipo. Eso es, tú no te dejes a malla. Logotipo de nuevo. Logotipo y logotipo. Y las tres siguientes póster. Seguro. ¿Estás tú de acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Cuerda, sí, de acuerdo. Él dice que las tres son póster. Yo creo que dos logotipo y una póster. Las tres son póster. Venga, lo dejo para ti. Tú te fías de él. Me fío de él. Las tres son póster. Sí. Bueno, vamos a recapitular. Corre, 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 nos queda poquito tiempo. Venga, va, pues mira, si lo habéis hecho más o menos bien, no sé si todas, ¿eh? Yo me conformo con que la mayoría sean póster, no sé si todas, pero yo me conformaría con que la mayoría fuesen el logotipo de Navarra Televisión, no sé si todas, pero la mayoría valdría. Porque se trata de que hayáis acertado, es intuición, no, esto no es 100% seguro. Vale, vamos a comprobar, vamos a comprobar. En esta debería haber todo póster de San Fermines. Vamos a ver si la primera, la segunda. Póster, 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 un aplauso, por favor. Espectacular, espectacular. Espera, 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 que yo me atrevo, que yo me atrevo a seguir, yo me atrevo a seguir. Venga, dos minutos nos quedan, ¿eh? Dos minutos, hay que correr, chicos. ¿Esto qué deberían ser? ¿Logotipos? ¡Logotipos! 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 ¡Más! ¡Más! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Más! ¡Más! Espérate, porque aquí tenemos… ¡Más! ¡Más! Todos los pósteres y si ha salido bien deberíamos tener logotipos, 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 logotipos. ¡Todo logotipo! Espera, espera. Voy a hacer esto para que me chillen como ayer. Pero lo habéis hecho, pero guay, guay. ¿Viva? Venga, viva también. ¡Tira, ahí, ahí! Que luego nos chillen, porque hay semana que hay que recuperar eso. Espectacular. Madre mule. Oye, que me encantáis. Pedro, espectacular. No, espectacular vosotros. Este no dependía. Pero qué ilusión ha sido. Qué fuerte ilusión. Esto es una ilusión y ahora despertamos. Ah, no, no, que estamos despiertos. Pedro III. Que nos vemos mañana. Habéis pasado la prueba, no lo sabíais. ¿No lo sabíais? Esto era una cosa entre dirección y la sección del momento mágico. Era una prueba que os teníamos que hacer. A partir de mañana empieza lo fuerte. Mañana venimos con grandes ilusiones. Tenemos que dormir bien y muy bien. Estamos preparados. Y quienes queremos que sigan también con nosotros mañana a partir de las 4 de la tarde son todos ustedes, vosotros y vosotras, porque mañana volvemos mañana. Mañana volvemos a Maya. Esto que es 8 de julio y así nos despedimos con ilusión. La que imprime el programa Pedro III. Gracias, Pedro. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Feliz 7 de julio. Día grande de las fiestas. Y volvemos, por supuesto, mañana aquí en Viva San Fermín. Gora San Fermín. El riguroso directo. Buena tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!